por acá te venimos a mostrar lo que es una nueva colonia amigos nos han regalado una referencia bastante aceptable que recuerdos tienes acá de este lugar nos dicen que de aquí para adentro hay muchas colonias y como 34 colonias creo que a la derecha tenemos otra calle coméntanos qué clase de árbol es este y bueno por acá están construyó una casita amigos vamos vamos a caminar por este callejón el transporte cuando venía por acá y por acá según nos comentan estos son unos apartamentos amigos no está peligroso perdido aquí no llevamos buenas sensaciones de este lugar amigos por acá nos encontramos una vez más en el departamento de santa ana por acá te venimos a mostrar lo que es una nueva colonia amigos que vamos a ver si en esta mañana podemos mostrarle un lugar que por acá nos han dado una referencia así de que esperemos que lo podamos hacer así de que acompañe los amigos a esta nueva aventura que yo creo que va a estar completamente muy interesante bueno por acá nos encontramos a la orilla de lo que es la carretera esta carretera nos lleva del redondel cantarrana hacia lo que es los naranjos y por acá vamos a ver amigos que les podemos mostrar esta mañana en esta colonia nos han regalado una referencia bastante aceptable así de que por ese motivo venimos acá a querer demostrar cómo se encuentra esta colonia hoy en día acá en santa ana y para las personas que nos van a ver por primera vez te hacemos esa gran invitación que te suscribas al canal es completamente gratis que compartan los vídeos que nos dejes un buen like coméntanos si por acá algún día tuviste la oportunidad de caminar por esta calle de conocer qué recuerdos tienes acá de este lugar como te seguí mencionando producir siempre visita los diferentes lugares en base a referencias que la comunidad por ahí nos nos regala en este caso venimos a conocer esta colonia vamos a ver hoy en día que les podemos mostrar en esta mañana por acá podemos apreciar que esta calle tiene tope esta calle continúa y por acá todo esto nos dicen que sigue siendo lo que es la colonia grano de oro acá en santana pero vamos a continuar recto por acá amigos vamos a ver qué podemos ir conociendo nos dicen que de aquí para adentro hay muchas colonias y como 34 colonias y esta misma nos lleva como a medio kilómetro un poquito más de medio kilómetro a la colonia san mauricio siempre de acá de de santa ana pero vamos a ver en esta mañana qué es lo que logramos conocer por acá que les podemos mostrar de este lugar creo que acá a la derecha tenemos otra calle ya vamos a conocer por ahí vamos a ver si en efecto aquí vemos que hay otra calle pero como que no se mira tan poblado vamos a ver por acá amigos que podemos mostrarles en esta mañana por allá dan los amigos del 3 deseos recogiendo lo que son los desechos sólidos podemos apreciar este bonito árbol amigos la verdad a una sombra muy muy excelente coméntanos qué clase de árbol es este por acá vemos que son dos árboles que hay acá y vamos a ver por dónde a qué lugar nos va a dar esta calle la verdad primera vez que venimos por acá sólo venimos siguiendo lo que es ese camión bueno por acá tenemos una tiendita amigos vamos a ver vamos a ver si a la derecha caminamos cruzamos regálanos ese comentario qué recuerdos tienes acá de este lugar pero vamos a preguntar si acá todavía la grano de oro bueno por acá vemos que hay una venta de pupusas pupusería carolina buenas buenas aquí la grano de oro todavía señor de aquí para dentro la grano de oro toda esta casa de aquí gracias gracias bueno dicen que por acá la grano de oro vamos a ir a conocer amigos como estamos chelón vamos a ir a conocer por acá amigos y bueno por acá están construyendo la casita amigos y qué bueno da alegría ver que que antes no se podía construir y hoy los amigos por ahí andan construyendo y por acá venden vamos a ver hay paletas de coco con leche mangoneadas mango a rayán bueno ahí está la venta cita acá podemos apreciar amigos que acá como que en un tiempo atrás fue una notificación y acá cada familia construye a su gusto y vemos que los lotes son un poco un poco grande también bueno por acá podemos apreciar amigos que se miran pocas viviendas esta es la calle que dejamos anteriormente y bueno si hay algunas casitas acá en medio la de lo que es la cuadra vamos a caminar por este calle o callejón y bueno por acá podemos apreciar que este es un lote que está completamente aparentemente como abandonado ya que recordemos que antes del régimen de excepción la mayoría de lugares en el salvador eran completamente peligrosos y eso hacía que las personas no pudieran construir sus viviendas ya que el transporte cuando venía por acá para dejar todo lo todos los las herramientas de trabajo a todos les pedían renta eso sí es que que los vehículos no entraran las diferentes colonias y bueno y esta es la otra calle que dejamos anteriormente acá vemos dice que el polígono 22 este de por acá amigos allá a la derecha creo que hay salida y si no me equivoco bueno vamos a mirar un poquito si no me equivoco esa calle nos da hacia la carretera aquí ya estamos de esa esquina a hacia afuera yo creo que según nos comentan creo que estamos como a 30 a 40 metros aproximadamente vamos a ver hasta dónde podemos llegar amigos así nos han comentado las personas que nos regalaron esa referencia vamos a ver si les podemos mostrar esa calle nos dicen que tiene salida y nos va a conectar allá a la a la carretera por acá les mostramos también es otro lote que está como abandonada pero es por lo mismo porque antes no las personas no podían construir se les hacía muy difícil eso estar pagando renta y por acá según nos comentan estos son unos apartamentos amigos ahí al final está lo que es la la carretera y esta casa lado izquierdo según nos comentan como que son apartamentos y bueno amigos por acá andamos perdidos que tal madre con quien tengo el gusto de la de la mire marecita y estoy viendo hay una propiedad privada pero estaba como abandonado verdad si desde hace cuando está abandonado ahí y mire nosotros tenemos como quizás como ocho años de vivir allí y desde hace tiempo se ve hay que está había un medio esta hierba pero de allí lo quitaron y ahí está eso estamos viendo está abandonado pero ese terreno como que llega a la carretera va bien largo hasta allá de verdad se mira largo y aquí en la colonia grano de oro todavía y aquí es el grano de oro y si me voy aquí recto para adentro cuál es la colonia que está la para la colonia que está la pared es la santanita a la santanita y se puede conocer hoy en día madre no está peligroso porque el perdido ando aquí perdido anda y usted hace hace años y vive por acá así como ocho años tenemos que bueno y hoy en el día está bien hermoso lugar bueno como se va a seguir se lo llevaron a todos quedamos un poco en paz gracias a dios verdad que nosotros nunca mire nunca aparte por la autoridad por ellos nos vamos a asustar gracias a dios verdad gracias a dios y algún saludo que le quiera mandar usted algún familiar a eeuu a quien le quiere mandar saludos no yo no tengo no tiene familia bueno ha sido un gusto madre gracias por el espacio que me regaló y bendiciones bueno vamos a ir conociendo por acá amigos porque gracias madre queremos mostrar este lugar que vemos que está abandonado vamos a mostrar por acá les vamos a mostrar por acá amigos acá nos dice la madrecita que en un tiempo atrás fue un taller pero hoy en día prácticamente solo son solo son ruinas desconocemos porque tienen abandonado este lugar y bueno amigos por acá hemos llegado al final de lo que es este vídeo esperamos que haya sido detorado que hayamos venido a darte a conocer hoy en día cómo se encuentra colonia grano de oro acá en santa ana así de qué este día son las nueve de la mañana con 30 minutos pudimos encontrar muy pocas personas en la calle así de que llevamos buenas sensaciones de este lugar así de que si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis que compartan los vídeos que nos dejes un buen like regalando un comentario cómo te pareció este recorrido así de que nos vemos en una próxima aventura sí chau 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 I got it, I got it now Mmm, 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 mmm I gotta hide, I know right now Mmm, 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 mmm I gotta hide, I know right now You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever For now let's run, towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go